Luis, iniciamos, bienvenido. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Buenas. Ok, ¿se ve la presentación? Sí, todo muy bien. Bueno, queridos amigos, hermanos, tanto de Venezuela como los compañeros de Ecuador, no sé si están de otros países porque no estoy viendo los que están participando, pero muy contento por esta primera experiencia que estoy realizando con ustedes. Y bueno, quería humildemente compartir este conocimiento que me ha permitido intercambiar y, por supuesto, ver las potencialidades de lo que son los lenguajes de programación hoy en día y en especial Python, enfocado para educadores. ¿Ok? Es una pequeña aproximación sobre el uso del lenguaje de programación en el área y que, bueno, está destinada a los profesionales, en este caso, a educadores. Yo soy educador en el área de matemáticas, pero me dediqué hace muchos años en el mundo de la informática. Entonces, conseguí el lenguaje de Python como una herramienta bastante fácil de manejar, de integrar con nuestros estudiantes y al mismo tiempo una herramienta que nos da un potencial para hacer múltiples cosas, desde lo más básico hasta lo más complicado o lo más complejo. Lo saben, la charla va a estar dividida. La primera es la aplicación de la primera, lo que es para nosotros aprender a programar, a aprender las herramientas informáticas para motivar a un estudiante en el desarrollo de tecnología. Y la segunda parte va a ser práctica, ¿no? Muy elemental, ¿no? Porque se puede decir aquí pueden salir múltiples talleres sobre algo más específico de lo cual os voy a hacer mención. Entonces, bueno, el taller, el recorrido va a estar establecido por varios tópicos, ¿no? Primero, la visión de educador, la informática y la formación, sus relaciones. La segunda, la informática más allá de hacer clic. La tercera, ¿por qué debemos programar? La cuarta, ¿por qué Python? Python en la escuela. Y una pequeña práctica desde el punto de vista lógico, lúdico y complejo. ¿Me están copiando ya? ¿Aló? ¿Saludos? Sí, 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 todo muy bien. Continúa, Luis. Cuando falle algo, yo te interrumpo. Ok. Ok, entonces, bueno, arrancamos con nuestro recorrido. Entonces, bueno, fíjense. Ser educador no es... Se relaciona a tres conceptos, ¿no? Lo que es ser educador, lo que es el informático, lo que es el programador, ¿no? Más que todo, nos dedicamos a la área informática, nos dedicamos mucho más a la instrucción, ¿no? A instruir, ¿no? A instruir un lenguaje, instruir, aprender sobre una metodología, aprender cómo resolver problemas. Pero para mí, el ser educador es algo más... Más allá, más filosófico, que involucra no solamente la instrucción, sino un conjunto de valores en los cuales tenemos que estar inmersos. Y ahí, en poco, estas pequeñas palabras, como decir, el ser educador va más allá de instruir, y que el de hoy, que el mundo se podría... No basta con ser. Hay que ser. Y allí está toda su importancia, porque nos debe permitir fabricar la pobreza, o sea, aumentar la productividad, para que esas personas sean autónomas, honestos y responsables. En otras palabras, no es más, sino que lo que no queremos es ser simplemente instructores, es convertir, crear hombres integrales, o personas integrales que sean solidarios, respetuosos, integrales. O sea, bueno, para mí ese es el concepto, desde el punto de vista de cómo relacionamos el concepto, la educación, cómo debemos crearlo, formar en la ley informática, y por supuesto, la programación, que es saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Estamos acostumbrados, estamos en una cultura ahorita desde la cultura de click, y podemos, esa cultura de click nos viene, nosotros, un bien tanto, desde que apareció el software privativo, ¿no? Que lo que nos recordamos es simplemente soltar las claves, pegar, copiar y pegar, Esas son cosas que sean una cultura que está muy alto. En todo el caso de Venezuela, creo que es una situación a nivel mundial, el hecho de que las personas no quieren crear, sino simplemente quieren necesariamente copiar para cumplir con una determinada de los objetivos, una determinada actividad. Si hay otra palabra, aprender por aprender. Entonces, bueno, su definición implica los procesos para automatización de la adquisición de la información, que es la informática, está obligado que la informática tiene que nos debe transmitir, prepararnos para generar jóvenes integrar y, por supuesto, el adecuado utilizar correctamente y muchos de los tecnologías para tomar decisiones en la busca de solución de problemas cotidianos. Otra palabra, lo que estamos buscando a través de la programación es la solución de que la persona o dividido sea capaz de resolver problemas, que no es simplemente hacer clic o arrastrar y soltar. Entonces, para eso es necesario, como decía, evaluar su funcionamiento, pero de una manera de una manera de una manera divertida sin mediar el trauma. Seré una de las cosas que veo a veces que enseñamos informática en vez de motivar, lo que hacemos es motivar y creemos que el lenguaje de programación es muy difícil, ¿no? Y bueno, ha sido una norma y ahorita con la aparición, con la aparición de Falcon, cambia, hay un cambio radical, porque es un lenguaje bastante sencillo y lo vamos a ver a continuación de una manera muy explicativa el porqué de la misma, Entonces, debemos para el programa y de uno muchos autores establecen que el programar es saber cómo adecuarlas tecnologías en función de nuestra necesidad. En otras palabras, cómo resolver problemas, ¿no? Aquí establezco que cuando resolvemos problemas de la capacidad, partimos con la estrategia de la descomposición de las partes, del poder de análisis y, por supuesto, el poder de sintetizar, ¿no? Y eso lo da la programación de componer un problema de diferentes componentes y diferentes partes para que la misma podamos dar solución mucho más chiquita y luego ser capaz de integrar a una solución mucho más grande. Entonces, esa es la, ese es el poder análisis de síntesis, que no lo vemos de una manera sencilla en nuestra cotidiería, pero está a la vista cuando lo quitamos programación. Entonces, otro elemento fundamental, bueno, que esta nueva generación debe ser, tenemos que romper con la cultura de ti. Y hay unos, unos tratamientos que establece la red latinoamericana que dice, bueno, que aprende a programar una habilidad que permita a nuestros hijos convertirse en una generación de innovadores y líderes. y como cualquier lengua de promoción puede ser aprendida desde la central, en otras palabras, no hay edad para dejar, para no, porque hay edad para cambiar el sistema de programar. Los estudiantes apenan a programar y estarán mejor preparados en la revolución tecnológica porque saben cómo son los consumidores que no nos convertimos nada más en consumidores, sino también en hacer. Entonces, bueno, ahora viene la segunda parte del cuento, bueno, ¿por qué Python? Python es un lenguaje bastante sencillo, lo digo yo como educador, ¿no? No soy ingeniero, me he formado en la área informática, pero lo veo desde el punto de vista educador, una herramienta que derriba muchas veces paradigma, por supuesto, porque sin ánimo de despreciar el lenguaje de ser o otro lenguaje, porque tiene su grado de importancia para el Python permite, sorprende por su habilidad y su cura de pensajes que bastante rápido. Y, bueno, siempre nos preguntamos, bueno, es que para aprender con la matemática para un aprende matemática tiene que aprender con sangre, O tiene que ser ruda, ¿no? Yo creo que si existen las herramientas básicas o sencillas para aprender porque no podemos utilizarla, y yo parto de que una de las cosas que tenemos que estar enrumbados en un gusto de lenguaje es que tenemos que tener pasión, ¿no? Pasión por lo que hacemos, ¿no? Tenemos que tener creatividad y en este caso Python que conjuga toda esa potencia después de iniciar se inicia de lo más sencillo hasta lo más complejo. Hasta un niño puede aprender a programar Python ¿no? Cómo se puede seguir dando desarrollo como lo que está utilizando ahorita en la estación internacional, espacial internacional, ¿no? Interesante. Entonces, bueno, por eso propongo Python como lenguaje primario en el área de la formación a las personas para que atenden a programar. Ahora bien, en Python porque Python en la escuela sucede muchas veces abarca como abarca tantas actas y parte de los sencillos lo más complejo yo creo que es un componente que Python permite aprender la lógica que es lógico que a través del juego puedo aprender a programar y por supuesto a través de Python puedo aprovechar sobre el problema que son demasiado que son complejos las herramientas fundamentales desde lo más básico hasta lo más lo más complicado. ¿Qué vamos a hacer en este taller? Ah, bueno. Ok, necesitamos. Una de las grandes bondades que tiene es que ya viene ya viene establecido el Python integrado. Recordemos también que Python competencia con lenguaje C lenguaje C es un lenguaje que es compilado se puede compilar el lenguaje Python es un lenguaje incérprete pero a su vez no tiene su velocidad de costamento no tiene nada que negarlo olvidarle al lenguaje C entonces Python viene bajo dos versiones las 2.7 y la 3 y en este taller pequeño taller vamos a trabajar con la versión 2.7 porque lo veo o sea empecé por ahí y las diferencias que hay entre uno y el otro son muy pocas ¿no? Es una cuestión de gusto a pesar que bueno una de las 3 es la más avanzada y la 2.7 uno a uno de los actores define que la 2.7 a la larga una como la otra vamos a tener que integrarla ¿no? para que haya una inmigración sin inconveniente ¿no? que nos permite emular de manera en tiempo real todos los procesos que nosotros podemos hacer dentro del navegador o dentro de Python ¿no? entonces podemos ver en vivo qué es lo que está sucediendo y bueno para enseñanza de Python me parece que es muy indústricano en cuanto a parece que la conexión del profesor ha tenido un pequeño inconveniente rogamos tener un poquito de paciencia por favor son cosas que pasan en estas transmisiones en vivo y creo que nos toca pues de tratar de sobrellevarlas en este sentido para que todos nosotros podamos tener los contenidos que estaba ofreciendo el profesor un poquito de paciencia nomás y que ya pronto creo que volverá a conectarse Gracias Adrián y Eneisia, muchas gracias a todos por estar presentes también tenemos la presencia de Luis Aulladermo, quien es el hijo del profesor que actualmente está dando la clase, bienvenidos a todos Kevin Gallardo Chévere Pana, siempre presente tú también apoyando aquí lo que es el software libre Adrián Prado también, muchas gracias Joan Espinosa saludos desde Caracas, nos dice que bien nos alegra mucho tener el apoyo de todos ustedes vamos a esperar un momentito por favor hasta que el profesor vuelva a conectarse siempre tenemos este tipo de de percances pero bueno lo importante es que los sobrellevamos y tenemos los talleres pues salimos adelante así es Jimmy, gracias nos toca esperar tener un poquito de paciencia como son las transmisiones en vivo pues no nos queda de otra esperamos que no se desconecten por favor tengan un poquito de paciencia más que nada para que ustedes puedan solventar alguna duda alguna inquietud con el profesor mismo entonces esa es la idea de los eventos en vivo que podamos conversar que podamos debatir sobre los temas que estamos topando aquí también esperamos que nuestro compañero David Ramírez se conecte porque nos tiene unos detalles respecto a lo que se ha venido dando más que nada para mostrarnos un poco las estadísticas y de lo bien que nos ha ido con estos talleres a los cuales nos hemos dado cuenta que están teniendo el interés de todos ustedes y eso es lo que nos motiva a seguir adelante a programar más talleres a invitar a más profesores y colegas a que nos compartan sus conocimientos hola Luis ya estás nuevamente por aquí te estábamos esperando en la parte de en la parte de Python en la escuela nos quedamos ah 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 wow cualquiera me está haciendo clic abajo me 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 sí 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 un poco entrecortado no más pero yo creo que eso irá mejorando con el transcurso de tu charla ok Bueno, no sé, el Python a la escuela es una propuesta. No estamos viendo la presentación, Luis. Ah, disculpa. No, después. Gracias. Gracias, Pedro. ¿Ahora? Listo, muy bien, excelente. Continúen. Bueno, entonces, estamos hablando de Python a la escuela, de cómo insertarlo dentro del ámbito educativo, por supuesto, con los... los docentes ya preparados, ¿ok? Y hay tres elementos. Primero, Python, un lenguaje de formación nos da las herramientas necesarias para pensar de manera lógica en la producción de problemas. Recuérdense, como dije anteriormente, la informática está destinada a resolver problemas, ¿no? Como toda la ciencia. Aunque algunos dicen que informática no se puede ver como ciencia, sino como un arte, ¿no? Es cuestión de edición. Entonces, sin embargo, bueno, desde la punta de vista lógico, nos da... le permite al niño y a la persona, ¿no? No tanto a todos, pues, nos permite a nosotros resolver las cosas de manera lógica, buscarle un sentido para buscarle solución a los problemas. Lo otro elemento es que, bueno, ya Python tiene una librería que se llama... que nos permite ya iniciar, pues. No requerimos paquetes adicionales. Que a través del juego, a través de procesos lúdicos, podemos nosotros incorporar a resolver dos cosas. Uno, lo lógico, y al mismo tiempo jugar con el lenguaje. Hay que desarrollar cosas de complejas, pues, lo más sencillo, hasta desarrollar web, hasta telecomunicaciones. Se están trabajando ahorita con mucho con las... con las minicomputadoras, como la Raspberry. Mira, no se pierda, no se pierda, no se pierda infinito lo que nosotros podemos hacer con Python. Entonces, el taller de hoy requiere algo que es... A mí me pasiona mucho más, porque el día viene el paquete interno, entre el cual... de todas las distribuciones de Linux. Actualmente no he escuchado, o no he visto que en tal distribución no exista, no que contenga Python, ¿no? Porque, bueno, también con Python se puede hacer... se puede rehacer o hacer aplicaciones para Linux, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar con un intérprete, vamos a trabajar con la versión 2.7, aunque ya es también... si ingeniero y usted tiene... viene con las dos versiones, hay una diatriba entre uno y el otro, yo me voy por la Romana Vieja, que es el 2.7. Y, por último, bueno, vamos a trabajar con un servidor local, un copy que lo podemos descargar, va asociado con una aplicación llamada Anaconda, que está a través de la web, un intérprete para desarrollar aplicaciones, o mostrar, más que desarrollar, mostrar la aplicación, es una herramienta para mí, la estoy probando, para dar clases, increíble, porque es un tiempo real, todo lo que acontece, sucede dentro de la corrida del programa. Entonces, bueno, vamos a evaluarla, vamos a verla de manera muy rápida, y, bueno, y a través de las preguntas, podamos aclarar un poquito más las cosas. ¿Ok? ¿Me copias? Sí, todo muy bien. Ok. O sea, vamos a trabajar, a gente, a llevar a contar de tres etapas, Tres partes. Uno, visualizar, o sea, trabajar con un intérprete, que es en el caso, visualizar algunas sentencias, y después, podemos hacer algunas comparaciones, vamos a hacer una pequeña, porque tiene procedimiento para comparar lo que podemos hacer en seis, lo que podemos trabajar en falso, Nosotros, vamos a trabajar con los aspectos lúdicos, que serían las librerías para nosotros jugar, o sea, que construir, esto está orientado en el ámbito educativo, es lo que ya más locales, conocemos como micromundo, como el micromundo, es una estrategia de aprendizaje, que lo implementó, y amplié, y estamos firmando un paypal, para que los muchachos pudieran construir, mundos, micromundos, a través de un lenguaje de programación, que se llama, en este caso, la tortuga, y que Pacto lo asumió como la vida de vida, y también podemos hacerla, lo podemos ejecutar, eso en el área de educación, me parece que es un potencial interesante, y lo último, vemos ciertas explicaciones, que he realizado, maneras, en las librerías matemáticas, para demostrar el potencial que tiene la aplicación, y bueno, lo que podemos hacer en otras puertas, vamos a decir, nueva chance, mostrar también, tengo aquí arduino, bueno, para que ustedes vean, cómo se puede integrar a Payton, también con arruinos, mamá, encendiendo, full day, y otras cópicas más por ahí, entonces bueno, empezamos entonces ya con la actividad, ¿estamos claros? ¿Me copias? Sí, excelente profesor, sigan nomás. entonces bueno, vamos aquí a hacer comparaciones, por ejemplo, en lenguaje C, nosotros como norma, en el área de programación, o en un esbo popular, lo primero que uno, la primera acercamiento, que uno tiene con respecto a un lenguaje de programación, es que estudie Hola Mundo, ¿no? Entonces bueno, podemos hacer comparaciones, vamos a hacer entre lenguaje C, para que ustedes vean el nivel del grado, la cantidad de código que nosotros podemos evitar, el grado de dificultad, y lo que se sintetiza, en partos, escribiendo, consolidando la misma expresión, por ejemplo, voy a actuar aquí el editor, y bueno, para adelantar el tiempo, vamos a construir, por ejemplo, Hola Mundo, un mundo C, en serio. ¿Ok? El Hola Mundo C, tiene tres instrucciones, por lo menos una aplicación en C, hay que llamar a la librería, están desde entrada y salida, que es la transición, incluye, numeral incluye, llamar a la librería, acepta, a habilitarle, que es el sistema que va, va a trabajar con el profesor, en entrada y salida, luego hay que crear una función, que es la función principal, estamos hablando de ese, está normalito, y luego le vamos a escribir, primero, este Hola Mundo, ¿no? ¿Ok? Eso se hace, uno, a la cantidad, a la cantidad de intercambio, a la cantidad de intercambio, y a la cantidad de intercambio, a la cantidad, tengo la cantidad de intercambio, a la cantidad de intercambio, eso, al piezo del confinado, Hola Mundo, ¿Ok? y ya tenemos aquí la expresión al amor fíjense la cantidad que tenemos que realizar para o escribir para para que pueda correr la mala tendencia o la expresión hola mundo en parte es mucho más sencillo yo solamente escribo bien y colocó hola mundo como ejemplo y podemos ya lo tengo ya de hecho para acelerar el tiempo y lo único que tengo que escribir es fin hola mundo que tenemos que trabajar no se confía hay que llamar a faltan decirles que voy a utilizar el lenguaje y luego el archivo aunque finalista que vola un 2.5 y fíjense que sucede aparece la expresión hola mundo cuantas líneas escribimos una sola igual que escribimos en lenguaje 65 vieron la gran diferencia y bueno podemos nosotros hacer otras cosas entonces podemos comparto podemos trabajar llamar al intérprete directamente y con el intérprete después de un poco escribir todas las sentencias posibles con la desventaja de que para el intento de trabajar con el intérprete directamente bueno lo utilizamos nada más para probar ciertas líneas de odio porque una vez que ustedes a través de ese intérprete todo se pierde entonces para este texto es escribir un lenguaje de texto de un archivo texto todas las sentencias de ese sistemita o de pequeños sistemas de sistemas programas correo y bueno evaluar aquí lo que nos permite es simplemente evaluar sentencias muy cortas por ejemplo bueno voy a hablar aquí y ya me aparece el intérprete fíjense que ahí aparece la versión 2.7 pero que no la está que la última conmigo fue en 2016 y puede escribir lo que escribí en el archivo texto que yo digo prim por la mundo y me aparece todo el proceso igual puedo hacer operaciones matemáticas y luego más dos no más cuatro ya serían dos más que sería resultado 6 ok puedo asignar variables a veces a esta a esa a ese lenguaje de igual valió declarar una buena agua va a ser igual a dos debe va a ser igual a tres y ahora quiero imprimir la operación una operación matemática en su caso se aportó a ese entonces todos los procesos anteriores no puedo resumir en un archivo plano de texto colocarlos coloca la sentencia ahora el comando en media palco el nombre del archivo y ella automáticamente lo ejecuta sin problemas por ejemplo vamos a salvo aquí con control z y le digo bueno yo quiero ahora vamos a escribir la sentencia que revisamos anteriormente estamos bien sí si todo muy bien entonces como hacemos como reintegramos todos esos estos comandos bueno esa sentencia dentro del archivo texto bueno yo llamo mi editor pues yo trabajo con BIM podemos trabajar con NARMO podemos trabajar con Sublime podemos trabajar con cualquiera que se le ocurra por ejemplo lo importante es que el archivo tiene que ser plano si no texto pues entonces bueno llamo BIM y le digo bueno vamos a incluir lo anterior pues le digo prueba ya no le digo .p10 ok insertamos y le decimos ah bueno vamos a declarar nuestra variada no tengo que decir que sí o por ahora no puedo decir que tipo de variada simplemente declara los valores que desea asignar va a ser igual a 2 D igual a ser igual a 3 y bueno y luego hago la operación a por bueno guardo ejecuto y digo prueba y ahí tengo estos resultados entonces imagínense los que ya tienen experiencia trabajando en lenguaje CERFIA todo lo que tenemos que hacer lenguaje para nada más hacer operaciones matemáticas esa práctica esa es la operación matemática ok entonces bueno eso es lo formidable que para mí en mi entrevista como educador realmente es un lenguaje muy natural que se puede resolver se puede asimilar sin mucha sin mucha mucha complicación de declaraciones y declarar la llave ponerla final punto y coma etcétera 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 porque una de las grandes cosas que tiene falta es lo siguiente el trabajo ahora aquí voy a complicar un poquito más la cosa que se puede asimilar por ejemplo por ejemplo si se vieron 20 años de ser en cualquier al final hay que trabajar con tus cómodos para ver si que si la lengua de ser que bueno hay que cortas hasta ahí llega esa esa línea de código en cambio parte no trabaja con eso trabaja con lo que se conoce como identación yo le digo tabulación ok eh que le permite decir bueno cuantos son conjuntos de bloques de sentencias que pertenecen a una función a unos ciclos etcétera a unos ciclos a unas condiciones por ejemplo vamos a hacer la pequeña prueba que pasaría si si yo digo a por b y el resultado es dos por tres son unas células vamos a hacer una condicionada bueno yo digo yo declaro acá una variable es decir es que se va a ser igual al producto de a por b ok vamos a quitarle vamos a ponerle un comentario un comentario con el numeral y le digo a por b eso yo digo bueno si ese valor es igual a ser que pasa bien en nuestro mensaje no entonces bueno eh la respeta todos los condicionales los ciclos por igual es casi lo mismo con la gran diferencia que si yo quiero si a es igual a ser a 6 para yo decir que debajo de eso hay un conjunto de instrucciones ah bueno aquí hago mi identificación ok ah si a igual a 6 le puedo decir ah bueno el valor el resultado es igual es igual ¿no? para un mensaje ¿ya? eso es todo ¿qué significa esto? que este hijo todo lo que cabe va a mover con esta tabulación se va a ejecutar y va a depender de este condicional ok esto en esta lado el punto el punto y coma es igual que el trabajo con las llaves para generar bloques de programación o bloques de código ok bueno eso es todo ¿no? vamos a cerrar acá claro y vamos a correr y bueno fíjense como el resultado ese le muestro el mensaje le muestro el mensaje le muestro el mensaje vamos a ver si no se ve bien claro vamos a ver el resultado ese y como el valor ese ¿estamos? ¿estamos claros? entonces bueno ese por ese lado ahora bien fíjense ahí se le fue todo lo que es ciclo por lo que ya han programado porque pueden tener una síntesis esta tabla es una síntesis lo que podemos hacer con falta podemos asumir que hay personas que han trabajado con ciertas experiencias en la ley de programación ¿no? ella todo lo que son ciclos ciclos eh condicionales ¿no? la sentencia de condición condicionales que es otra cosa por ahí bueno funciones las funciones eh todos se trabajan de la misma manera siempre la intentación genera los bloques de programación para que se puedan ocultar dentro de una o una función o un ciclo o un condicional ¿estamos claros? ¿estamos bien? si muy bien excelente ok bueno antes vamos a arrancar con otra experiencia eh voy a salir de aquí el terminal para que se viene a abrir otro componente que es lo lúdico cómo podemos jugar eso cómo podemos entender que eso es jugar se pueden jugar programando si se pueden jugar programando hay muchas herramientas y ahorita ahí los argentinos crearon una 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 plataforma una plataforma lúdica que es cómo hacer juego ¿no? yo no sé si lo conocen es lo que está haciendo aquí algo lo que está dando aquí lo que está dando aquí lo que está dando aquí es algo en la raíz no? cómo se construye la forma no podemos entender cuáles serían las sentencias y no las herramientas necesarias para elaborar entonces voy a saltar aquí el terminal y nos vamos a meter con este vamos a meter con una área pero lo que estábamos estaba mencionando en el mundo a los compañeros de la universidad nacional y me ha servido porque esta herramienta me muestra el código y al mismo tiempo muestra los resultados pero nos piden que si fuera posible un poquito más despacio pero sería recomendable un poquito más lento no sé bueno hasta aquí vamos bien lo anterior no lo entendieron muy bien acá les muestro una herramienta que descubrí que no tampoco es nada nuevo es una herramienta que descubrí no hace mucho y la estoy implementando en la universidad nacional de las fuerzas armadas estoy enseñando Python como lenguaje de programación en el área de telecomunicación me da referencia porque me gustó mucho porque se nota de manera muy clara cuál sería cómo se activa la sentencia y la misma interfaz me va corregiendo en el área de programación pero lo interesante no solamente es el tratamiento y no solamente es el lenguaje este me facilita hacer todo un conjunto de instrucciones que para el docente y la vista del estudiante se hace bastante cómoda y no a través de escritamente del terminal que lo vemos de esta manera con el interfaz la vemos de otra manera distinta de mucha más clara más más es más ser más agradable a la vista entonces bueno yo con esto lo que podemos hacer es abrir una ventana y podemos empezar a ya atrás a la corte por ejemplo vamos a ver aquí algo rapidito vamos a llamar vamos a llamar nuestros nuestras viabilidades hay una serie de vecinos el cual contiene la ventaja de que yo puedo hacer todo mi código y ese código no puedo reutilizar en otros archivos otros programas así lo requiere el código que vamos a tomar en este caso es el código de la cultura que ya tiene todo resuelto tanto el desarrollo de la ventana como las instrucciones que retenimos para poder jugar o poder construir por eso se llaman micro mundo la construcción de micro mundo a través de las figuras domésticas a través del cuadrado a través de la realización de una circunferencia y con un personaje que puede ser una tortuga o en este caso faltó para no trabajar con esa herramienta lúdica yo tengo que trabajar no es importar esta librería no se llama que ya viene insertado en todas las instrucciones por eso no tenemos que estar instalado nada sino simplemente con todas las invocadas podemos nosotros declarar esto que colocan a coloque aquí en la definición de una ventana y aquí lo declaró el color el background en el fondo y luego el título de la ventana no requiere mucha mucha interpretación lo interesante de esto es que yo puedo asignarles por ejemplo yo digo vamos a ver si me sale por aquí algo interesante el surte declaró la que la tortuga va a moverse y nada más que sucede que me ayuda la ventana y el 9 se va a mover tipo en la manera geométrica ok a la izquierda a la derecha y voy dirigiendo este personaje y me hace recordar cuando nosotros nos llamamos los primeros dibujos bueno contiene una casa como aunque ha figurado me expresan las casas la tira para un cuadrado hacia un triángulo y a través de la conferencia para hacer los árboles más o menos es el mecanismo de la filosofía del trabajo de esta de esta herramienta llamada y puedo construir por ejemplo cómo vamos para hacer un cuadrado para que un cuadrado requerimos líneas y ángulos ok entonces para yo tengo que ir construyendo línea por línea y dándole la estimación necesaria para que la figura para que el personaje en este caso se vaya trasladando cuando el recorrido por toda la pantalla ok vamos a centrar un cuadrado rapidito acá como hacemos de no mueve se movió así a tiempo y luego ahora no recusar la tortuga tenemos que cruzarla hacia arriba en este caso se tiene que moverse tiene que rotar 90 grados ok porque todos sus ángulos un cuadrado todos son como se mueve para la izquierda tenemos que decir ahora vamos a ver si es que no permite acá ver en su casa en futura operación no llego 100 grados en altamente las necesitas ser para hacia o que inclinar hacia la izquierda luego podemos seguir un pequeño rocito matemáticos porque bueno tenemos que estar y voy rodando hasta que termine el conflicto aquí y así sucesivamente aquí sí lo que nos encanta mucho porque hay esperado sigo copiando los objetos y le digo al final ok ya tengo ya nuestros cuadraditos ya elaborados porque le puedo haber ejecutado por la reiniciar el servicio y puedo ver para aquí también dando algo bueno y esto esto es ¿Aló? ¿Está bien? Sí, todo muy bien, profesor, continúe nomás. Ah, bueno, no, no, cuando uno está a picar, aquí me lanzó la bonita, cuando uno está a picar de culebra, entonces, bueno, esto que tengo acá es parte de un funcionamiento, ya vamos a ver, tengo acá varios ejercicios de lo que podemos hacer con la tortura, ok, vamos a ver, esto es en simulación, lo que podemos hacer con la tortuga, si podemos describir, podemos describir el código, podemos describir nuestro código, yo le agrego, además, le agrego un personaje a la tortuga, y podemos nosotros describir, hacer las mismas operaciones, yo le declaro que va a ser el lápiz azul, muévete 100, muévete a la izquierda a los 90 grados, y así sucesivamente. Ahora usted me dirá, bueno, pero eso no tiene ciencia, no, para un niño, construye un rectángulo, si lo hace a lápiz, es emocionante, cuando se hace la primera fotografía automática y identifica el objeto como un cuadrado, imagínense ustedes, la situación que hace la historia, en este momento, estamos hablando de que podamos hablar de niños de 6 a 7 años a 9 años, no, construye eso a través de un lenguaje de programación, y que lo va a ver el resultado de manera inmediata a través de una pantalla, si no está parada, con controlar un aparato que se llama, a través de 50 sinlaces o 50 sinlaces, entonces, esto lo invita a parte, que el falto es de una manera muy, muy sencilla, sin muchas complicaciones, sin muchas declarativas, podemos ejecutar y construir este cuadrado, que para nosotros, bueno, puede ser, ah, es un cuadrado, pero para un niño no es sencillo, no es sencillo, y menos si utilizamos un lenguaje de programación, y si no introducimos el lenguaje C como lenguaje de programación, o cualquier otro, casi, casi, con el mismo grado de ejecutado, imagínense, si yo tengo que aprender el lenguaje, y ahí no tengo que resolver el problema, acá lo que tenemos que es anotar, lo cual es una sentencia, para poder controlar el objeto, en este caso la torturita, y que esa torturita me pueda generar resultados, y la puedo ver de manera inmediata, sin preocuparme con la interfaz, el diseño de la interfaz, cómo elaborar, abrir una ventana, etc., todo el grado de comprender que los que conocen programación no saben lo que implica desarrollar, nada más hacer un interfaz en un lenguaje de programación, en este caso el lenguaje C, o no estoy hablando más de lenguaje C, simplemente que estoy viendo el potencial para enseñar a las personas que no tienen ningún conocimiento en el área de programación, ¿ok? Entonces, ese por ese lado. Entonces, hay muchas, hay otras herramientas, no voy a hablar de pines en día, porque sería otro, podríamos quitar otra, otro taller, y aquí en Venezuela hay compañeros que se están dedicando fuertemente a eso, como los compañeros de Caciquito, pero bueno, la idea es de compartir y intercambiar visiones, ¿no? Y bueno, contribuiría a que las personas puedan asumir la, asumir el reto de aprender, aprender para ellos. Ok, entonces, bueno, este por ese lado llevamos un poquito acá, por favor, que se me juega aquí. Ok. Vamos a subir un poquito más el nivel, ¿no? El nivel trabajando con la misma interfaz, tengo acá en una aplicación matemática, y bueno, se lo pongo a la vez que como ejercicio, y voy a matar aquí, como dicen, por ahí los pajaritos, por donde los pajaritos. Es decir, nosotros acá aplicamos, hacer lo que es mi lista, listas son, lo llaman arraigo, arraigo, arraigo. Hacer arraigo en cualquier otro lenguaje, hay que declararlo, hay que invocarlo, etcétera, etcétera. El lenguaje, el lenguaje de pacto, lo que tienen que declararlo, no es una sola vez. Y yo le quedo acá, por ejemplo, las series de un alto son, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 8, se le recuerdan que la suma de los dos primeros valores me genera el tercero, y así suficientemente voy armando la serie, los dos anteriores, la suma de los dos anteriores, la genera el número, el valor de la serie, en este caso, fíjate, uno, el resultado de esto sería, uno es uno, porque uno más uno, dos, dos más uno, tres, tres más dos, cinco, cinco más tres, ocho, y así suficientemente, cinco más, ocho más cinco, hay que el luchaje. O sea, bueno, yo acá, planteo la, o sea, hay que hacer, es un ejercicio que lo descubrí por ahí, no es interesante, o sea, hay que hacer las modificaciones, bueno, bueno, hablemos acá, declaramos la lista, los dos primeros términos, en serie uno, llamamos que esta sentencia, lo que me permite es capturar datos por teclado, generó el ciclo de la operación, fíjense que acá, podemos acá mencionar, hablamos con un tipo Ford, establezco el rango, que va a partir de cero, algún valor que yo defina, hasta dónde va a llegar, y luego, ya le damos a la pista, el valor de desierto, luego publicar, por ejemplo, vamos a hacer esta primera corrida, cuantos valores necesitan, necesitan, y el automático, genera, en el proceso, ya tengo, seis valores, últimas cinco, tres, y así sucesivamente, ok, ese por este lado, eh, otra cosa que podemos hacer, fíjense, aquí estamos hablando de lista, y edición de lista, podemos borrar lista, en su lenguaje, para la parte de programación, los primeros pasos, es bastante complicado, primero, porque rapidito, tenemos que aprender, con la entencia del lenguaje, de cómo se escribe, y luego, entendemos, cómo se escribe en el lenguaje, hacer los procedimientos lógicos, para la resolución del problema, o la solución del problema, acá, estos, son, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, en C, o en cualquier otro lenguaje, se va a producir como vaina, ok, y, lo más interesante de esto es que, el lenguaje es comprensible, se puede leer, y lo último que me enseñaron, es lo que mencionamos anteriormente, con los bloques, arranco con el ciclo, por dos puntos, y ejecuto toda esta operación, ah, estos espacios en blanco, estos espacios en blanco, son fundamentales, para señalar, hasta las plantas, que todo es un minuaje, cuya cabeza, es un especifico que se llama, Ford, ¿estamos bien? luego, mostramos en pantalla, la lista, y este es el resultado, que yo obtengo, para mí, es algo muy sencillo, de presentar, por acá, colocamos la cuestión, mucho más complicada, ¿por qué? bueno, porque aquí colocamos, ya estamos, invocamos, otras librerías, que es el mismo, librería científico, en este caso, las matemáticas, para graficar, mira, para hacer una graficación, en lengua de este saldo, bueno, es el saldo de COVID, en cambio, con el parque, ya tiene las, ya las niveles ya definidas, que es muy famoso, sobre todo, para los estacos matemáticos, para la minería de datos, en el caso de la aplicación de los estadísticos, y bueno, el mismo procedimiento, con la diferencia, de que, yo declaro, cuál es mi valor, aquí yo, el mismo gráfico, utilizando los librerías de X, y mi resultado en Y, y luego muestra en pantalla, en otras palabras, yo creo que, con pico más el asunto, le digo, no quiero 50 resultados, este es, 50 elementos, y este resultado, de la operación, de todos, de todas las series, conseguidas, y este resultado, de la larga, ok, si en otras palabras, es una, para, si estoy, asumiendo los retos, uno, utilizando la, la, la mitad de, de Anaconda, con Júpiter, Júpiter, y bueno, mostrando resultados, de manera inmediata, utilizando el terminal, es bastante complicado, porque tenemos que manejar, las pantallas, etc, lo último, o lo que lo vamos a siguiente, por aquí tengo otra cosita, por aquí interesante, a ver si, me sale por acá, me lo oprimo, así, ah, ok, lo último, era, también, parte, en la computación visual, y tengo por ahí unos videos, tengo unos videos, en la cual, eh, muestro, eh, la simulación, ¿no? y aquí estoy simulando una esfera, por ejemplo, como lo invoco, tengo que llamar la librería de, y fatal, será, en este caso, lo utilizamos en este, en este programa, se llama visual, palo, utiliza mucho para dar, el campo de la simulación, la área física, ¿no? con un sujeto, con un tratamiento de la simulación, un proyectil, etcétera, y lo que hago es, simplemente invocarlo, el punto de llamar la librería, pón, y póngame una esfera, y esa esfera la puedo controlar, ¿no? la puedo reducir, la puedo frotar, le puedo cambiar los colores, en efecto, en forma de tridimensional, ¿no? Si vamos a otro lenguaje, tenemos que nosotros construirla, y la invocación de esas funciones, que son mucho más complicadas, son más, ¿ok? Entonces, bueno, este por ese lado, y por último, ah, bueno, con la parte electrónica, vamos a ver si me sale, ¿no? En la parte electrónica, vamos a ver, ¿estamos claros por ahí? ¿Alguna inquietud? Sí, profesor, Jimmy Orlando, pregunta, si por favor, puede explicar brevemente, qué hace Anaconda, en una pausa, sí, brevemente, no más. Ok, brevemente, Anaconda es, simplemente, un servidor web, que muestra, utilizar el navegador, para activar esta interfaz, pero es un servidor web para Python, para programar en Python, ¿ok? Todo está, cuando yo arranco, la instalo, lo instalo, una vez que instalo, él me levanta este servicio que tengo acá, ¿ok? Igual, en un lado, un explorador, un explorador de escritor, de archivos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo acá, le digo, bueno, yo quiero crear una aplicación, yo tengo acá Python 2, que tiene, tiene para Python 2, para Python 3, tengo acá dos, el, el, me da una revisión donde lo que yo tengo instalado en el computador, además de eso, o sea, aquí está, de Python, es visual Python, ¿ok? Lo que la espera que le estaba demostrado, es una librería que ya se está utilizando mucho, para parte de computación física, bueno, programación física, o en programación física. Tenemos aquí Python 2, y bueno, ¿qué hago decirle? Bueno, ¿qué quiero hacerlo? Ah, bueno, y me da también que entramos con Python 2, y ya tengo una interfaz para empezar a programar con Python. ¿Y qué voy a programar? Bueno, lo que estábamos mencionando, yo quiero nada más mostrar, texto, escribí una sentencia, y ya, este es el resultado, que lo puedo ver en, en el terminal. Pero con la diferencia, como estoy dando la clase, estoy explicando, en una clase, esto se nace, se le hace más, más distinto al estudiante, que si yo lo trabajara, con el terminal. ¿Me explico? ¿Copiado? Sí, todo muy bien, este es el resultado, profesor. Entonces, bueno, ah, bueno, les iba a mostrar ya, en la parte de, 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 de computación física, es un hombre correcto, perdón, yo trabajo con, con arduino, y arduino, tenemos, con esta página, o otra de aquí, no sé por favor, en arduino, tengo, si no me ayudó, como vamos a ver, no me ayudó, ah, tengo aquí, un, un, argumentado, tratando de integrar, lo que dicen, en la capola matemática, se hace que, eh, activar, conectar una tarjeta, una tarjeta de abduino, y, eh, sí, este es para determinar números primos, inserto, se declaró las librerías que requiero, que se siente como un dominado, si yo no lo tengo por defecto, instalado en Falcon, yo tengo que invocar a estas librerías instaladas, le, le digo que, como un arma tras el puerto, o mi arreglo, de números primos, y empiezo una evaluación, acá, lo que establece, o este, ejecuta un ciclo de, acuérdense que hay dos tipos de ciclo, el Ford y el Wighton, que el Ford va a depender de uno más cabe de valor, el Wighton se ejecuta y después está evaluando, o sea, en este caso, eh, solicita un valor, y empieza ya el proceso de cálculo y evaluación de, de los valores ya introducidos, y a su vez, eh, bueno, tenemos acá, vamos condicionales, lo que sí es más expediente, y el guía, escribe en una tarjeta, el valor de H, o sea, para que encienda, un LED, y el LOW, para que apague un LED, en otras palabras, esto lo que hace es encender, y apagar el LED, y ahorita voy a, voy a cerrar la, la ventanita, para que podamos, verla, ver lo que estoy haciendo, por ejemplo, si yo por esta aplicación, vamos a ver, vamos a ver, aquí me pide insertar un valor, y me debe mostrar, si es o no es primo, entonces, como dos es primo, inmediatamente enciende el LED, ok, que es un LED, ah, bueno, voy a, voy a dejar de compartir, la pantalla, vamos a ver si se puede leer, ver acá, vamos a ver, vamos a ver, dejar de compartir, así es la cosa, dejar de compartir, y vamos a, ok, tengo aquí un ruido, que la tengo de esta ruido, la conecta al computador, y lo que, voy a repetir la operación, lo va a ser que no puede, la tendrá, es que no voy a poder, vamos a colocar el número 4, que es no es primo, y me debe, debe, apagar, el LED, entonces, esto es, en definitivo, lo que, es lo mismo, lo básico, que por lo que nos portó, hacer, compay, ok, si, tendríamos nosotros, por ejemplo, dividir en muchas cosas, vamos a ver si, por ejemplo, podemos, acá, vamos a ver si, 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 no aguanta la peli, vamos a ver, por aquí, esto que es interesante, la pintó, a ver, a ver, ok, ok, esto está, está en paz, y lo más interesante, un poco lo que por ahí, David, siempre estaba preocupado, porque todas las entenas, están en inglés, bueno, los compañeros de Argentina, pudieron, pudieron hacerlo, y hacer la conversión, de un bien español, y creaban su propia, su propio desarrollo, y que se mueve, se mueve, muy bien, dentro de los seres de desarrollo, de juegos, de la parte lúdica, por parte de actores, de cualquier edad, todo hace, todo hace depender, de la pasión, como siempre digo, y el involucramiento, que puede tener el equipo, o las personas, para desarrollar su propio, al hacer su propio desarrollo, este es parte, o sea, así podemos hablar, de que invoca la vida, importe, y la habilidad, y la habilidad, en inglés, lo mencionaba anteriormente, con Python, puedo hacer mis aplicaciones, y ser reutilizada, entre otras aplicaciones, por lo que ella arranca, de lo más básico, a lo más básico, en lenguaje, de programación, como es el lenguaje, estructurado, y la parte más compleja, y más relevante, en la hora de desarrollo, son los que llaman, los paradigmas, paradigmas, en la de programación, que es la programación orientada a objetos, que no es tan nuevo, pero, es una estructura totalmente diferente, de cómo nosotros podemos resolver, los problemas, surgiendo este tipo de tecnologías, entonces, acá tienen ya, lo que se vean ya, dos, este es Python, ¿no? Otra palabra, Python, tiene muchas cosas que dar, y todo va a depender realmente, de las, de los requerimientos, y las necesidades, que ustedes planteen, que se puedan plantear, en función de la solución de problemas, tanto sencillos, como complejos, entonces, bueno, eso es todo por este lado, no sé si hay alguna pregunta, o, se cumplieron las expectativas, en cuanto al tema, abordar el día de hoy, muchas gracias. Excelente profesor, realmente, notamos que toda la audiencia, está contenta, con lo que se ha compartido, el día de hoy, en esta tarde, realmente, si, la clase fuera toda la tarde, y noche, mencionábamos en el chat, que, estaríamos conectados, siguiendo nuestras clases, lo que nos pregunta, Billy Márquez, es, Arduino, como, como adquirir una, y eso, parece que se puede encontrar, en cualquier electrónica, ¿verdad? Perdón, lo que se ha cortado, dice, ¿dónde puede conseguir un Arduino? Bueno, ¿de dónde me está hablando? ¿De Venezuela? Me está hablando de otra, de otro país. ¿De Venezuela? Mercado Libre, lamentablemente. Es decir, estamos tratando a él, sí, de alguien que pueda dar más su actividad, porque son tecnologías muy, exteriores son muy, una tecnología muy barata, ¿no? Pero, aquí no, como estamos ahorita en esta guerra, siempre nos están sacando los ojos, ¿no? Por lo tanto, no ahora, como es. Pero, en Mercado Libre, donde está la mayor fuente, la mayor posibilidad de adquirirlo, ¿no? ¿Ok? Y hay varios modelos también, la más básica es, el, 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 ¿Ok? Aquí en Venezuela podemos también conseguir lo que son los pingüinos, ¿no? que es una, es la, debido a que, bueno, todo eso está diseñado en software libre, aquí en Venezuela se diseñó, y se reestructuró, se, se está en construcción lo que son las tarjetas pingüinos, que también, bueno, sería una alternativa a, lo que es el arduino. Sí, ahí hay, un poco para complementarlo de David, o sea, hay que expandirlo, ¿no? Porque tengo la visión de que, o la, sí, el planteamiento, pues, que, acompañarlo hasta con las máquinas canarias, deberían, los muchachos deberían tener acceso a este tipo de tarjetas, lo que pasa es que, bueno, la primera vez es que están fabricando, alguno, no, no me entiendo, no sé, no puedo identificar quién, uno, el valor que tiene a tu, pingüino, no, 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 son tres veces de costo, y eso, el acceso a, si, bueno, mostrar la manera de cómo fabricarlo, y matificarlo. Muy bien, excelente punto de vista, esperamos que, todo esto pueda servir, para que vayan, tratando de mejorar, en este sentido, más que todo, conseguir los materiales, creo que es muy difícil, ¿no? Sí, allí, entre los, entre los compañeros que se encuentran en el chat, está el compañero Joan, de la Fundación Larañero, que, son, ¿verdad?, los responsables, de los que diseñaron, y construyeron aquí en Venezuela, las tarjetas pingüinas, el compañero Joan, se pone allí a la disposición, para, para que armemos, para que nos oriente, y para que armemos nuestra propia, tarjeta pingüina. Perfecto, excelente, también. Claro. Bueno, este, compañeros, por allí, tenemos entonces, lo que son las estadísticas, vamos a cerrar esta formación, con las estadísticas, de nuestras presentaciones, ¿verdad?, de nuestro proceso de autoformación, la autoformación en línea, una experiencia, de organización, de trabajo colaborativo, que realizamos de forma gratuita, las comunidades de tecnologías libres, de Ecuador y Venezuela. Fíjense que, para la fecha, nosotros hemos alcanzado, un total, de 317, compañeros participantes, compañeros y compañeras participantes, 317. Los procesos de autoformación, comienzan, en junio del 2017, hace poco, y bueno, hasta la fecha, hasta octubre del 2017, hemos, este, alcanzado la participación, de países como, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, Chile, Cuba, Uruguay, y España. Aquí, los niveles de participación, están representados, en porcentaje, los mayores niveles de porcentaje, hasta el momento, han sido de Venezuela, Ecuador, Bolivia, y Colombia. Como lo podemos observar aquí. También, los niveles de participación, con respecto al género, ¿verdad? Podemos mencionar que tenemos un 79% de participantes hombres, un 20% de participantes mujeres, y un 1% que no quiso indicar su género. También, con respecto a las edades, ahí hay una información bien importante y relevante, fíjense que los niveles de participación, en las edades, varían desde los 18 años, desde los 18, 25, 35 años, 45 años, y 55 años. Estos rangos, son los niveles de mayor participación, en estos procesos de autoformación. Tenemos participantes, con más de 65 años, y también tenemos participantes, con menos de 13 años. Fíjense que, bueno, va allí escalando, hasta los 25 años, mayoritariamente. Y bueno, esto solamente, hasta las fechas, sin colocar la autoformación de hoy, son los niveles de participación que hemos tenido en estos procesos de autoformación, que organizamos de manera colaborativa, gratuita, las comunidades, ¿no? Que es la forma en que nosotros vemos esta filosofía del trabajo libre. Bueno chicos, nada, me queda, nada más que invitarlos, a seguir participando, en estos procesos de autoformación, no solamente, viendo los procesos de autoformación, sino participando activamente, compartiendo sus saberes, sus conocimientos, y liberando el conocimiento, como decimos allí, con los compañeros de Ecuador, y de los demás países. Saludos. Gracias, David. Muy bien, muchas gracias David, por esos excelentes datos, profesor Luis, de pronto quieres hacer algún comentario, antes de cerrar el taller de hoy. Bueno, agradecido, por permitirme compartir con ustedes esta experiencia, es mi primera experiencia, es mi primera experiencia con ustedes, y bueno, pensando que tengo aquí, sentado un poco nervioso, bueno, estaba fácil por las interrupciones que escribí, pero bueno, definitivamente, todo no hubo, se cumplió con los pasos, con los emitidos, y bueno, completamente a la disposición, para los próximos talleres, y el cambio de saberes, en función, bueno, en este caso, Python para educadores, y todo, y otras fotos por ahí, también que tenemos, también, con un día guardado, en el maletín, pero bueno, agradecido a todos ustedes, y bueno, para adelante, pues, para adelante, que, bueno, augurio para el desarrollo de esta experiencia. Muchas gracias a usted, profesor, y a todos, los invitamos nuevamente, a que tomen parte de las comunidades, en la descripción del video, hemos dejado, los links, de los grupos, que tenemos en Telegram, tanto para Ecuador, y para Venezuela, pues, los invitamos a integrarse, y a proponer temas, porque, esto es, puertas abiertas, para todos, entonces, mientras más temas tengamos, pues, mayor, difusión vamos a tener, de estos talleres, que son gratuitos, y ahorrar. En cuanto termine, la emisión de este taller, tendrán a disposición, el link del video, para que puedan compartirlo, en sus redes, o volver a revisar el material, que nos ha compartido, el profesor Luis Américo, Aullarano, desde Venezuela. Muchísimas gracias, y saludos a todos. Aullarano, aullarano, chao.